Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Se llama Franklin, pero todo el mundo lo conoce como Fray, recordado por ser el propietario por muchos años del Centro Social El Cañaveral en Palmares de Pérez Celedón, un salón de baile de los más recordados y por donde pasó lo mejor de lo mejor de los grupos de la época. Tiene 79 años, empresario, agricultor, emprendedor, nació en San Antonio de San Ramón en Alajuela, familia de nueve hermanos y llegó al Valle del General con solo 7 años. Por aquellas épocas la educación era complicada. En Platanales un maestro es lo que tenía nada más, y daba, bueno hasta el segundo grado nada más, aprendía la gente, los niños. Yo estuve en segundo grado nada más, fui otro año a la escuela para llevar a mis hermanos, acompañarlos a la escuela. Entonces volví a ir a repetir el año, y ya había pasado el año, entonces ya volví a repetir para estar en acción, como dicen. Siempre trabajador desde muy pequeño, sin importar la labor, la hizo con esfuerzo y cariño. Yo cuidaba gallinas a mami, seguía las gallinas que ponían en el monte, que antes hacía así. Mi mami tenía como unas 100 gallinas, carracos, de todo tenía ahí, chompipes, y mi papi tenía cerdos. Antes no se vendía la carne de cerdos, se la comía, vacas, quesos a montones, de la leche que se sacaba, y mami la cortaba y hacía quesos. Muy recordado por ser el dueño del salón El Cañaveral, ahí se vivieron muchas historias que todavía los generaleños se recuerdan con cariño. Yo me hice un salón de baile, de pura madera redonda, y caña, por eso le puse Cañaveral, porque era pura caña de bambú, cerrado con todo por caña de bambú. Y me fui donde el doctor Rodríguez, que ya murió, era amigo mío, y tenía un fincón acá en quebra de onda. Y le digo, doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted no podría, voy a hacerme un salón de baile, si puedo? Le digo, pero lo ocupo madera, y madera redonda, y me dice, yo le regalo toda la madera que ocupe. La caña india, caña de bambú, que tenía un montón, caña de madera redonda, los postes del salón, en un poste así grueso. Entonces, me dice, a la hora que quiera, le entro a cortarla. Ya me busqué un muchacho con hacha para que me cortara, porque antes no había tierra. Y me cortó toda la madera, y la chapulí me la trajo, y comenzamos a hacer el salón. Y le agradezco al doctor Rodríguez que me ayudó. El tiempo de antes lo recuerda también con nostalgia. Cambiarlo todo para volverlo a vivir sería su sueño. Antes no habían asaltos, no habían robos. Ahora no se puede ir a la pie de San Isidro. Nosotros usábamos a la pie de aquí, a San Isidro con amigos. Sí. Nos hacíamos a las, a cualquier hora del día. Y nos veníamos a la una de la mañana, doce a una de la mañana. Y tranquilos. Y tranquilos, a pie, desde San Isidro aquí. Sí, ¿y cuánto tardaba? ¿Cuánto duraba esa ruta? ¿Sí? De ahí, como una hora, porque uno... Es un hombre agradecido con la vida y con la gente. Les agradezco mucho a todas las personas que me han acompañado en todo sentido. Que yo los bendiga, que yo los tenga alentados y que seguir adelante. Sí, les agradezco mucho a todos y todas, porque he tenido muy buenos amigos, buena gente que me ayudó. Todos les agradezco demasiado. Franklin Varela, el conocido fray, es el invitado este lunes 12 de marzo en Tras las Huellas de la Historia y la Repetición el viernes 16 de marzo a las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur, Canal 14, La Imagen del Sur. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.